Vamos por la Alcaldía de Medellín, soy Juan David Valderrama. Ante la Registraduría Nacional, el aspirante a la Alcaldía de Medellín, Juan David Valderrama, hizo la entrega de las firmas que avalan su candidatura. 105.000 ciudadanos que confían en su proyecto político. Vamos a enfocarnos a mitigar la pobreza, a generar empleo, el papel de los jóvenes, el papel de las mujeres, el medio ambiente, la movilidad y por último la innovación, la tecnología, la ciencia. Ahí está la gran apuesta en generar oportunidades, que movamos la economía local desde el propuesto participativo hasta la economía de la ciudad. Con las empresas privadas, trabajar de la mano, son los motores de transformación que generan empleo en Medellín articuladamente, como la universidad, empresa, Estado, más el sector social, se juntan para trabajar de la mano para que Medellín siga avanzando. Y por último, como trabajamos con el departamento y con la presidencia, de forma institucional, sin importar quién sea el gobernador, y con el presidente Petro, encontrar puntos de encuentro para que haya armonía en proyectos sociales, de movilidad y podamos trabajar conjuntamente. Valderrama integra la coalición Primero Medellín, de la cual hacen parte la abogada y exfiscal Claudia Carrasquilla, el profesional en ciencias militares y derecho Juan Carlos Benjume Alema y el administrador de negocios Juan Carlos Cuartas. De allí se elegirá a un solo candidato que liderará la coalición.